Creo que este tipo de iniciativas creemos que van en contra de los valores, y aquí se han citado, la señora Solana también hablaba, de los valores patriarcales, machistas, también, que promueven este tipo de instituciones. Creemos que tenemos que trabajar valores relacionados con la convivencia, con la paz, con la igualdad y con la solidaridad entre los pueblos y, desde luego, y ahora al hilo de los atentados de París. Muchas de las cosas que han dicho algunos de ustedes creemos que si queremos jugar con la educación, este tipo de iniciativas es jugar con la educación, pero parece que algunos, tal como se juega a la guerra en el polígono de las Bardenas, y tal como parece que algunos defienden jugar a la guerra en muchos lugares del mundo y, sobre todo, con la excusa, con las desgraciadas excusas que nos están poniendo atentados como el de París, creo que no es de recibo. Algunos han perseguido mapas durante muchos años, han perseguido mapas en las aulas de Navarra, mapas, no persiguen armas, defienden que los niños y niñas puedan tener armas en sus manos dentro del horario escolar, dentro de sus propios centros, cuando han estado persiguiendo como si fueran artefactos explosivos mapas. Voy a acabar con una frase famosa de Albert Einstein, que los que disfrutan en un desfile militar solo por error han recibido un cerebro, pues con médula espinal ya tendrían bastante. Nosotras, desde luego, queremos niños y niñas con cerebro. Gracias.